Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, en este caso sobre Diablo Immortal, título que finalmente está a puntito de ser lanzado. ¿Merecerá la pena darle un trade? ¡Vamos a ello! ¡Go! Bueno, gente, como ya sabréis, Diablo Immortal, yo creo que es conocido por muchos por ser uno de estos juegos que ya en su día se anunció en la BlizzCon y no tuvo una acogida por parte del público, digamos, muy positiva, ¿no? No tenemos ningún plan en el momento para hacer un PC. Y es que lo que mucha gente ya criticó en su momento fue, señores de Blizzard, ¿cómo se os ocurre anunciar un juego exclusivo para móvil? Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de vuestro público son jugadores de PC. Pues bien, mucho ha llovido desde la BlizzCon del 2018 y debemos de decir que hay varias cosas que se han hecho bien respecto a este juego. Como ya sabéis, recientemente se anunció que tendríamos su versión para PC, por lo tanto, el juego pasaría de ser exclusivo para teléfonos móviles a poder jugarlo también directamente en su versión de ordenador, con ese cross server que nos permitirá continuar con nuestro progreso, ¿vale? Con nuestro personaje, con nuestra partida, utilizando la misma cuenta e independientemente de si estemos jugando en ese momento, en teléfono o en PC. Por mi parte, gente, debo decir que yo soy para nada gamer en lo que a teléfono móvil se refiere. O sea, he jugado dos juegos contados y me han durado poco, por lo que lógicamente no me ha interesado para nada en este título hasta saber que efectivamente íbamos a tener disponible una versión para PC. Y creo que puede ser justamente ese el punto de inflexión en el cual el juego dejó de recibir tantísimas críticas y poco a poco fue sumando más adeptos y gente que tras probar las diferentes fases de alfa y de beta empezó a hablar mejor del juego. Ahora mismo tenemos dos tendencias, un grupo de gente que para nada está interesada en este título y otro grupo de gente que dice que se va a convertir en uno de los juegos más top de teléfono móvil ya que parece que todo lo que han ido anunciando, el sistema de progresión, el contenido en game, jugabilidad, gráficos, interfaz parece que está contentando bastante al usuario de teléfono móvil. Pero claro, los que somos jugadores de PC, en este aspecto yo creo que somos algo más exigentes y no digo que el juego se vea mal porque hoy en día podemos encontrar juegos para teléfono móvil que tienen gráficos que son espectaculares, pero sí que es cierto que nos recuerda a lo que fue un poco Diablo 3 en su día. Hay que tener en cuenta que el juego está hecho desde cero, por lo tanto nada tiene que ver con Diablo 3 cuenta con su propia historia, tendremos varios personajes jugables, podremos escoger entre servidores, entre idiomas diferentes tipos de control, muy importante, gente compatible con mando tanto en la versión de teléfono como en la de ordenador e importante que se han incluido varias cosas como la posibilidad de configurar el gameplay con WASD lo cual está bastante interesante también. En cualquier caso, lo que siempre hace saltar las alertas es el sistema de tienda que tendrá el juego parece ser que bastante enfocado al pay to fast, lo que es acelerar esa progresión dentro del juego pero según se está comentando, parece ser que todo se podrá conseguir de forma gratuita simplemente jugando y in-game echándole horas. Lógicamente, el tema de la tienda no lo sabremos hasta última hora cuando el juego ya haya sido lanzado. Por supuesto, pese a que no soy jugador de teléfonos móviles, sí que soy jugador de PC, he jugado todos los diablos hasta la fecha y la verdad que tratándose de un título free to play, mi intención será darle un try, lo probaremos y a ver qué tal la experiencia. Hay mucha información respecto al juego, hay mucha información respecto a los planes que tienen de ir actualizando el juego de forma constante, con nuevo contenido que será accesible siempre de forma gratuita y deciros que además, aquellos que os registréis antes del lanzamiento, el día 2 de junio, están regalando unas skins. Así que tampoco se pierde nada por hacer el pre-registro si luego tenéis intención de probar el juego. De todas formas, si os gustaría que hiciese un vídeo más centrado en todo lo que nos ofrece el juego tema de controles, de servidores, de clases, cómo funciona el late, el sistema de tienda qué es lo que tienen pensado ir sacando en un futuro, me lo podéis dejar en comentarios Para ponerme a ello, igualmente el motivo de este vídeo, gente, era un poco abrir debate sobre si realmente merecerá la pena jugar Diablo Immortal En mi caso, ya os he comentado que yo sí que le voy a dar un try pero me gustaría que vosotros también dejéis vuestra opinión qué pensáis y por qué aquí en la cajita de comentarios Espero como siempre que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad Si es así, no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado sobre temas de RPGs, MMORPGs, RPGs, ETC y ya sabéis que estoy todos los días streameando en mi Twitch yugo con 3y barra baja tv Dicho todo esto, estaremos streameándolo en su lanzamiento el próximo día 2 de junio Creo que a nosotros en España nos cae en torno a las 7 de la tarde el lanzamiento Así que me despido, hasta la próxima, adiós